El 12 de agosto es el Día de la Televisión. Con ese motivo visitamos nuestra casa, Cablevisión. Conversamos con Jorge Mosna y nos habla de su experiencia en la televisión y concretamente en Cablevisión. En una época estudiante de ingeniería, con Luis, con Freddy Sobreo, que arrancaba Cablex en esa época, estamos hablando de 1985, 1984, y Freddy trabajaba como responsable de la FM de Cablex. Y un día nos dijo, hace falta gente de confianza y con ganas de trabajar en Cablex. Y así fue que nos contactamos con Jorge Bunicki y entramos a trabajar. Todo un desafío, por supuesto como operadores, bajo el comando de Bruno Lomasi. Y así arrancamos. Fue toda una novedad para nosotros, un mundo nuevo, que nos embalamos y trabajamos en esto. Inicios como operador, pero también has hecho edición, has hecho cámara. Claro, éramos un grupo grande de operadores, Juan Luna, Wilfredo Oviedo, Guillermo Valenzuela, Luis Truitiño, yo, Freddy. Después se fue desarrollando el canal con el tiempo y fuimos cambiando de lugares. Cada uno en el lugar donde se sentía más cómodo, bajo la óptica, como te dije, de Bruno. Él decía, bueno, este es el lugar para vos, este para vos, esto para vos. Y bueno, yo un poco me pasé como camarógrafo, un poquito como editor, no tanto como la edición era Wilfredo, como director de cámara, armando cable, diseñando estructuras. Es decir, hacíamos de todo un poco, cada uno lo que más le gustaba. ¿Cómo es tu hoy, perdón, dentro de la televisión y dentro de Cablevisión? Bueno, hoy me dedico a coordinar otros lugares, el interior, la estructura de cablevisión se agrandó, entonces necesitaba gente que se encargue de coordinar otros sectores y a eso me dedico en este momento, pero no dejo de hacer otras tareas que hacía en otras épocas, como dirección, por ejemplo. Esos viajes que hacen habitualmente al interior, ya sea para filmar carnavales o ese tipo de eventos grandes a los que te dedicas últimamente, ¿qué recuerdo te trae o alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Bueno, hay millones, a mí me quedó grabada una que hacíamos Itatí en directo durante dos días, era un movimiento técnico muy importante, muy grande, porque lo hacíamos vía microondas, subíamos, nos tomábamos el trabajo de subir la microondas hasta la cúpula de la iglesia, hasta la punta, de ahí hacíamos un salto hasta San Cosme y de San Cosme veníamos a Corrientes. Era todo un trabajo previo, era pasar dos días juntos, dormir en Itatí, que nos daban mucha gente, mucho trabajo, y hay una anécdota muy fuerte, un día que no podíamos entrar con la señal de microondas, que trabajamos todo el día hasta las 7 de la tarde, y lamentablemente tuvimos que decir en un momento, cosa que nos costaba mucho, decir, bueno, este año no lo hacemos en directo. Estábamos muy dolidos, muy sentidos, muy cansados de haber trabajado todo el día, intentando entrar con la señal y no pudimos, hasta que antes de salir del lugar del recinto donde estábamos armando todo, vemos un cartelito que decía, ojo, 110, nadie se había dado cuenta que la tensión del lugar era 110 voltios, y nosotros estábamos trabajando con 220. Entonces, ese cartelito que fue el último cartel que vimos a las 8 y media de la noche, nos cambió la vida, enchufamos donde decía 220 y todo se solucionó. Jorge, gracias por recibirnos hoy en el canal, y feliz día de la televisión. Gracias a vos, la verdad que te felicito, porque no conozco un programa que haya durado tanto tiempo, después esto muestra el cariño, la dedicación que vos le ponés a lo que haces, y al programa, a Willy, a todos los que trabajan con vos, que es impresionante, la verdad que no conozco ningún programa que haya tenido la duración que tiene tu programa.